Mi apodaca de oro, este 2 de junio, vota por los naranjas de Nuevo León y que no quede huella de la vieja política. Si vives aquí, te invito a votar por tu amigo Ramiro Bronco. Tú y yo ya nos conocemos. Con tu ayuda, los corruptos van para afuera. Los naranjas seguiremos jalando imparables para que lo nuevo llegue a nuestro municipio. Este 2 de junio, vota por Ramiro Delgado para diputado local. Vota por los naranjas de Nuevo León. Vota por lo nuevo. Vota Movimiento Ciudadano. Very good. Very good. Vota por los candidatos a diputados locales de Nuevo León. Este 2 de junio, vota Movimiento Ciudadano.